Niki Vigerano, muy buenas tardes. Oye, ¿vas a participar en la Olimpíada Nacional Indígena? Cuéntanos al respecto. Sí, claro que sí. La verdad es que estoy súper emocionada porque es un nuevo campo en el que vamos a trabajar nosotros los activadores. Bueno, el que me equipo y yo. Y pues estamos emocionados. Vamos a hacer lo posible para que todos se muevan y para que tengamos las mismas oportunidades de todos hacer activaciones. Oye, Niki, hay un problema ahí con el sedentarismo de alto rendimiento. Ustedes, ¿cómo lo abaten? ¿Cómo lo radican? Ok, yo estoy tratando y de hecho estamos con un grupo muy grande y estamos tratando de mover a México. Vamos a diferentes espacios, estamos activando así hasta tu área de trabajo. Nosotros estamos trabajando para que todo México se dé cuenta que la activación física es muy fácil de realizar y te ayuda a que estés sano de mente con tu corazón. Ok. ¿Dónde te puedes localizar? ¿Dónde entrenan? ¿Vienen del Estado de México, me decías? Sí, yo soy del Estado de México y bueno, nosotros estamos tratando de abarcar nacionalmente todo. O sea, yo no les puedo decir ahorita que me pueden encontrar en un lugar porque yo puedo llegar hasta su casa a dar desactivación física. Ok. ¿Y tienen redes sociales? ¿Cómo te buscan? Sí, claro que sí. Yo soy Niki Benjarano. Así aparezco en todas mis redes sociales. N-I-K-K-Y Benjarano. Ok. Bueno, ¿quieres agregar algo a esto de esta fundación que se dedica a también erradicar la discriminación, todo esto por el estilo? Sí, yo entiendo que a veces muchos de nosotros no entendemos cómo es que se maneja la vida. Por ejemplo, el sedentarismo se ha venido arrastrando desde hace muchísimos años. Somos uno de los países con más problemática en la obesidad y yo creo que tenemos que hacer algo. Podemos empezar con un planito de arena, todos podemos participar. Ok. Bueno, pues Niki, de mi parte es todo a menos de que tú quieras agregar algo. Yo lo único que quiero decirles es, hagan activación física. México sí podemos, podemos bajar esos números de obesidad, podemos hacer mucho. Bienvenidos y bueno, los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.